Dice chatear, grabar en la parte de... Una muestra de qué estamos haciendo, ¿no? De cómo se está avanzando. Esperemos que se conecten algunos muchachos. Entonces, ya comenzaríamos desde la próxima semana. No sé si para ti estaría bien comenzar la próxima semana. No, por mí no hay ningún problema. Ahorita a los estudiantes sí solo tengo una forma de inducción. Entonces, ya ellos ya les voy a... Bueno, incluso ya tengo los correos, si querés te los puedo mandar para que empecemos ya a obtener los acercamientos. Después de un proyecto que vamos a realizar con los estudiantes de aquí en Honduras y los estudiantes en Colombia, Ecuador y Galápagos. Es el otro, ¿verdad? Sí, Galápagos. De Galápagos le veo medio... Con él no he tenido realmente nunca un contacto. Hoy día incluso me respondió de que sí va a asistir a la reunión. Pero sí, Galápagos pienso que nos va a quedar medio medio medio. No he logrado realmente contactar con él. Ok, sería bueno. Bueno, no sé si él estará ahí en el WhatsApp, pero sí trataríamos de poder trabajar, pues, y motivarlo a él de que intentemos, pues, esto son retos que nosotros nos tenemos, pues, para poder salir adelante y ver qué es lo que está pasando a la educación en cada de nuestros países, pues. Y eso, entre más docentes tengamos, profesores, será más enriquecedor las profesiones que nosotros lleguemos a obtener. Ya, listo. Sí, ya le voy a incluir, ya me ha mandado Alicia el teléfono. Él sí está en el WhatsApp. Son Marcos de Israel, los dos profesores de Galápagos. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Porque yo te decía, podemos utilizar la plataforma de Classroom, que para eso es un proyecto que yo trabajé hace unos dos años o tres años que teníamos en educación en Galápagos. Bueno, hace más, hace como seis años. Entonces, dijeron que no había problema. Es más, me dieron la clave de administración para que yo cree las cuentas. Yo voy a crear ahí las cuentas de los alumnos de Colombia y yo voy a trabajar con mi plataforma del colegio. No sé si tú quieres trabajar con la plataforma de la universidad con Moodle o si quieres utilizar Classroom, a que me envíes el listado de los alumnos y yo les envío las claves y los usuarios. Y la próxima semana también les daría la indicación de cómo entrar a Classroom y ahí iríamos colocando el material. Sí, sería así mejor porque así todo lo tenemos centralizado. Y así nosotros como docentes estamos viendo qué es lo que están haciendo nuestros estudiantes. Y ahí solamente te darles seguimiento en cada proceso. Pues, si el estudiante tiene alguna inquietud o algún problema, entonces nosotros lo podemos abordar. Ya puede ser desde aquí o cada docente de allá. Bueno, en su país. Porque puede ser, digamos, algún problema con tu estudiante y tú no lo puedes abordar. Entonces estaríamos nosotros para apoyarte y abordarlo, pues, y ver de que el docente dentro de, desde un salón de aprendizaje también podemos estar en línea, pues. Ya, perfecto. Entonces, hagamos una cosa. Envíame tú el listado de estudiantes y yo voy a crear, espero que entre mañana y el pasado, he estado medio complicado en trabajo, pero entre mañana y el pasado, creo, ya voy creando las cuentas. Y te daría a ti, Alicia, el acceso a la plataforma para compartir y que ustedes entren al mismo nivel de docentes. Espero que podamos tener en la plataforma tres docentes. Entonces, ahí vamos ya poniendo la información y ahí vamos subiendo la información. Entonces, ya vamos compartiendo y trabajando en esa plataforma. Ok, perfecto. Sí, porque, bueno, digamos, yo, con qué más vamos a estar subiendo algunos ejercicios, algunos temas que ellos realicen en el uso de GeoGebra. Ya, perfecto. Bueno, tú más y ya a esta aventura. Listo, muy bien. Déjame probar un momento el botón de silenciar. Te voy a silenciar todos los micrófonos para ver si tú sigues escuchando o si me toca activar el mío, porque decirme estoy moviendo en esta nueva plataforma. Entonces, te envío a silenciar. Bueno, no sé si me escuchas. Aló, ya. Ahí deberías estarme solo escuchando tú. Yo no, o sea, te veo lo que gesticulas, pero no te veo nada de lo que está pasando. Y creo que incluso te puedo, no sé si puedo, detener el video también. Sí. Sí. Entonces. Listo. ¿Aló? Sí, hoy sí te escucho. Ya, y ahí ya comencé a escucharte yo. No sé si me, el video, no sé si te... No, el video no lo, no lo puedo, bueno, no aparejo, pues. Debe aparecerte una pregunta, porque me dice, preguntar para iniciar. O sea, es como que tú tienes que autorizar el que inicie el video. Ok. Ahí está. Hoy sí. Sí. Debe salir. Ahí me pareció como que ya está bien el video, pero yo te sigo viendo en... A la plataforma. Oscuro. Sí. Ya, listo. ¿Aló? Sí, sí, te escucho. Sí, ahí lo que pasó fue que realmente te perdí el video. Y ya veo que el video no funciona muy bien, pero el audio sí funciona bien. Sí, porque se me quedó en negro. No sé si tú le pusiste que no te vea o... No, 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 no. O dejó de transmitir. Pero bueno, eso realmente no tendría mucho, mucha importancia. Lo interesante es que tú me sigas viendo. Sí. Ya. Esto está... Ahí se puede dejar de compartir. Sí, ahí estoy viendo. Yo tenía dos conexiones. Una de prueba que estoy grabando en otro lado también. Y aquí en algún lado debo tener para detener. Iniciar. Listo. Estamos bien. Ok. Ya, este rato ya te comencé a ver. Hoy sí, sí. Lo que aquí dice... Parar video y... ¿Cómo se llama? Y a que aparezca video. Ya. Listo. Estaba viendo ahí, entonces me volví a dar y ya me vuelve a aparecer el video. Sí, parece que está bastante bien. Sí, parece que está bastante bien. Ya en todo caso, yo... Se supone que esto está grabando. Y lo que salgamos debería dejarse grabar. Sí. Acá tengo un botón que dice grabando. Ajá. A superior izquierda. A superior izquierda aparece el botón que se enciende y se apaga y dice Recording. Se está grabando. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, yo ya mañana grabaría... Voy a grabar esto y ya te estaría enviando el video. Ok. Hay que ver si... Igual, intentemos saber si mañana los otros compañeros se pueden conectar, arreglar el problema de internet. Si sería bueno de poder empezar a interactuar, pues estar conectados. A ver. Yo mañana voy a viajar, pero si acaso puedo conectarme, yo me conecto, pues. Ya, listo. Yo voy a intentar para ver si podemos conectarnos mañana o el día jueves. Hacer otra prueba. Ok. O el día sábado, porque sí sería bueno estar en contacto y ya también. Sí, estar haciendo pruebas y viendo de que esto nos... De la mejor manera para poder tener buenos resultados. Listo. Entonces, no sé si tienes alguna duda o algo. Espero para mañana que me envíes la lista de correo con tus alumnos. Para ya ir creándole en el sistema. Bueno, yo te la envío, yo aquí la tengo, incluso si querés te la voy a enviar ahorita en Word, perdón, en Excel. Y ahí está el correo personal de ellos y el correo institucional de ellos. Ya, básicamente sería el nombre porque les vamos a crear otro correo. Ah, ok. Vamos a crear un correo de educación. Ok, pero igual, este necesita el correo de ellos para poder mandarle el nuevo correo que van a tener en esta aventura que vamos a trabajar. Ya, lo que yo pensaba es darte a ti. Ah, claro. Básicamente va a ser nombre y apellido y la clave. Entonces, cuando ellos ingresan, tienen que cambiar la clave y ya tienen seguridad. Ok, listo. Sí. Parece muy bien. ¿Listo? Sí, listo. Ya, muchas gracias y estamos conversando. No, bueno. Gracias, Alejandro. Y estamos por WhatsApp. Entonces, hay que motivar a los demás para que veamos cómo podemos resolver el problema de internet. Y ver, pues, que se puedan conectar o hacerlo un poquito más temprano, si por ello es demasiado tarde. Pues, ver de qué manera podemos intersectar, pues, en los horarios. O sea, sabemos que los horarios son diferentes. Pues, hay horas mayores o horas menores, pues, al tiempo donde estamos. Sí. Para mí, esta hora es muy buena para hacer el... No sé si para ti esté bien. No, perfecto. Para mí está bien porque ya haya salido de mis labores administrativas y académicas. Listo. Sí, yo también ya dejo de trabajar, entonces ya puedo dedicarme solo a esto y no hay... Por el momento no lo estoy haciendo desde mi casa, entonces tengo que venir donde mis padres para conectarme. Porque tienen mejor internet. Pero, en teoría, yo estoy contratando un enlace de 200 megas, entonces ya con 200 megas debería ser muy buena la transmisión. Aunque esta me parece que no se ha cortado. No, está, la transferencia está bien. Sí. Pero si hay aquí, 3 megas, estamos bien. Ya. Listo. Ya, 200 megas, abuela, ustedes. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, gracias, Alejandro. Seguimos chequeando. Gracias, hasta luego. Hasta luego.